Hola gente, ¿cómo estáis comunidad? Espero que estéis muy bien. Bueno, feliz equinoccio, estoy grabando esto en el equinoccio, así que feliz día, espero que tengáis un significativo renacimiento. Vamos a por un nuevo ciclo y yo, bueno, pues estreno este día grabando el vídeo sobre el eclipse. ¡El eclipse! Estamos a siete días del eclipse, pero el eclipse ya nos está ocurriendo. O sea, ya me dejáis por ahí si queréis, como oléis vosotras, que os está ocurriendo el eclipse. ¿Qué retos, qué asuntos, qué escenarios, en qué escenarios se os están abriendo esos melones? Donde estáis recibiendo esos sustos, ¿no? De, ajá, este vínculo, esta relación, y es que esto ya se ha acabado, o es que yo me sigo aferrando a esto, o es que a mí me cuesta expresar en esta relación, en este vínculo, y no sé cómo hacerlo. Y este temita que estaba, bueno, estaba medio apagadito desde octubre, pues se ha vuelto a encender, y bueno, pues esas cosas son nuestros pequeños pulidos de nuestros diamantes que somos, ¿no? Hay que ir puliendo, puliendo flecos. No vamos evolucionando y vamos puliendo flecos. Pues eso, no pasa nada. Los eclipses nos ayudan a pulir flecos, a mejorar, a mejorar. Los eclipses nos ayudan a mejorar. Así que, por favor, vamos a pasar del miedo, yo me acuerdo mucho de, no sé si leíais los, o leéis, los tebeos de Asterix y Obelix, los cómics, perdón, de Asterix y Obelix, estaba el jefe de la aldea, que le llevaban siempre su vidito en su escudo, y él siempre tenía miedo de que el cielo cayera sobre sus cabezas. El miedo que tenía él siempre era, el cielo va a caer sobre nuestras cabezas, eso decía él, ¿no? Yo me río muchas veces, en este mundo de la astrología, la gente sigue viviendo así, como si el cielo les fuera a caer sobre la cabeza. Y no, son bendiciones, es siempre para evolucionar, es ancestros y estrellas van de la mano, lo que es arriba es abajo, o sea, somos unidad con eso. ¿Cómo nos va a caer el cielo sobre nuestras cabezas? ¿Cómo Mercurio Retrógrado me va a desbaratar la vida? ¿Cómo el eclipse me va a hacer una faena? No, no, eso no es así. La vida ocurre, y nosotros también le ocurrimos a la vida. Nos ponemos a su servicio y evolucionamos así. Así que vamos a entrenar la mirada esta de ver el cielo como una bendición. Es una bendición, como decimos en mirada sistémica, aunque no lo comprenda, que es verdad que hay veces que no comprendemos lo que nos pasa, ¿verdad? Porque no nos gusta, no nos apetece aceptar eso ni un poquito. ¿Ok? Pero gracias lo tomo, aunque no lo comprenda, porque en mi interior sé que eso va a ser para mi crecimiento. Y listo. Bueno, vamos al lío del eclipse. Eclipse de luna llena, el día 25, que es el lunes que viene, en Libra. Es un eclipse penumbral, así que no se va a tapar de luna. Que yo he titulado este vídeo, es que yo soy muy de bonitos y esas cosas. Lo he puesto, he puesto, el falso, el falso deseo que te trajo a amarte, el falso deseo que te trajo a amarte, o el deseo que te llevó a amarte en falso. Muchas veces estamos siempre por dentro, siempre anhelamos ese propósito de vida, ese deseo, ese sentir, ¿no? El sentir que esto es lo que me impulsa, ¿no? Hacia la vida y a caminarla y a tener ánimo, ¿no? Para ir para ello. Y, bueno, en mi experiencia, no solo en mi propia, que también ya con vosotros en consultas y tal. En esta experiencia he podido observar que, muchas veces, ese deseo que has llevado ahí dentro desde chiquita, desde que eras una enana, ese deseo de, imagínate, casarte de tal manera. O ese deseo de viajar con una mochila sin billete de vuelta. O ese deseo de acabar viviendo con tu pareja en aquella isla del Mediterráneo. Son deseos que sentimos muy profundos, es una llamada muy intensa, ¿no? Y que vamos hacia ellos y muchas veces conseguimos vivirlos, llegar, vamos llevando la vida, vamos haciendo pa, pa, pa. Y pum, te plantas ahí. De pronto te estás viendo que estás realizando tu deseo. Ese deseo que llevas teniendo desde que tienes uso de razón. De pronto te ves ahí. Y en el mismo instante en el que te estás viendo realizando ese deseo soñado, toda tu estructura de vida colapsa. Y te das cuenta de que ese deseo te llevó a un punto extremo para que te dieras cuenta de que eso no era lo esencial, lo estructural. Que no era ese deseo el casarte, el hacer ese viaje y ser aventurera sin billete de vuelta, el acabar viviendo en aquella isla y lo que sea. Eso no era lo estructural. Y que por conseguir ese deseo y por perseguir ese deseo y conseguirlo, te olvidaste de lo esencial, de lo estructural. Y que era yo y mis valores, yo y mis creencias, yo y mi amor propio, yo y mi merecimiento, yo y mi valentía, mi arrojo, yo y mi soberanía. Me olvidé de lo estructural, porque seguí un deseo que yo pensaba que era lo que encendía y movía mi vida hacia adelante. Esto, para mí, es una magia. Es pura poesía del universo jugando con nosotros. Y por eso, para mí, este eclipse va mucho de eso. Es un eclipse de luna llena, luna llena en Libra. Libra es el deseo. Libra es lo que yo deseo. Pero es que la regente de Libra, en esta ocasión, está en Pisces. Que llevamos hablando de Pisces, ¿verdad? Está en Pisces. Y Pisces, una Venus en Pisces, puede estar perdida. Puede estar siguiendo cantos de sirena, como os decía en el otro vídeo. La sirena que quería recuperar su voz. Pero también las sirenas nos engañan con sus cantos de sirena. Nos enamoran. Y pensamos que es ahí hacia donde tenemos que ir, de esa manera. Y entonces, pues, nos metemos como un torito. ¡Pum! Ahí. Y lo vivimos. Yo lo que veo aquí es la caída de un velo. Pisces es bruma, son velos, es el mar. Es no poder tener dificultad para enfocar. Y Venus, que es la regente de Libra, donde se va a producir este eclipse, Venus está en Pisces. Es como si, imaginaros, si nosotras aquí en la vida no estamos en nuestro centro, no estamos sabiendo que yo estoy en esta vida por derecho propio, porque sí, porque aporto, porque es lo que toca, porque hay que vivirla. O sea, si yo no estoy ahí en esa sensación, si yo no estoy en el sí a la vida rotundo, eso que practicamos desde la mirada sistémica. Si yo no estoy ahí en ese sí rotundo a la vida, yo la vida la voy a ver como un desierto, la voy a ver difícil, dura, la voy a ver escasa, no la voy a ver jugosa, llena de agua, de frutos, de árboles. La vida la voy a ver como un desierto, si yo no estoy en mi centro, si yo no estoy en mi sí a la vida. Y es así como vivimos la mayoría de los humanos. Yo, a ver, lo que voy a decir, lo voy a decir. Yo eso del 5D y el 6D y el 27D, pues yo no lo veo todavía mucho en el 3D, ¿qué queréis que os diga? Y en el 3D todavía vemos la vida como un desierto, la vida es difícil, la vida es dura, la vida me cuesta, son frases que usamos mucho. Vivimos en la queja, en el reproche, en la dificultad, nos cuesta conectar con el tomar, vemos la vida como un desierto. Y cuando vemos la vida como un desierto, muchas veces lo que nos hace continuar aquí a veces es un falso deseo. El falso deseo que te va a traer aquí a amarte, porque te va a llevar tan lejos, caminando por ese desierto que tú estás eligiendo vivir como vida, te va a llevar a un punto en el que estás viendo que ese deseo, en ese desierto es un oasis, ¿no? Y tú le estás viendo allí, y yo voy, cuando llegue al oasis, ya verás qué gusto, cuando llegue al oasis, en el oasis, yo voy a ser tan feliz, yo sigo, sigo para adelante, porque yo allí veo el oasis, veo allí el oasis. Y este eclipse de luna llena en Libra te dice, acércate un poquito más, mira, y el velo se te va a caer. Y vas a ver que lo que tú creías que era un oasis era un espejismo y que ahí no hay nada. Porque lo que le toca a una con un eclipse de luna llena en Libra, lo que le toca a una con el nodo sur pegadito a esa luna, es darse cuenta de que ese desierto por el que he ido caminando, ese desierto por el que he ido caminando, es la proyección de cómo siento yo la vida, de cómo siento yo mi vínculo con la vida. Y de eso van estos eclipses, ¿verdad? El eje Aries Libra habla de vínculos y de relaciones. Pero no es tan fácil, tan externo como vínculos, relaciones con mi padre, con mi madre, con tal. No, no es el vínculo, ¿cómo te vinculas tú con ellos? ¿Desde dónde estás vinculada al gente? ¿Desde el amor o desde el miedo? Desde, como la vida es dura, me voy a inventar allí un oasis. Y cuando llegue, el velo me va a enseñar que ahí no hay ningún oasis, que eso era un velo, que eso era un espejismo. ¿Para qué? Para que empecemos a mirar bien adentro, sol en Aries, sol en Aries, conciencia en Aries, inicio en Aries. Entonces, acordaros, mayor herida allí también está Quirón, está el Nodo Norte, acordaros del otro vídeo de la semana pasada que os dejé. Para que por fin te mires dentro y transformes la mirada, el vínculo que tienes con todo, con todo. Y lo transformes en vez de en un rechazo, en un no, en un pero, en un es que, lo transformes en un sí. En un sí, en un sí, en yo me coloco en mi lugar, a ti te permito colocarte en tu lugar. Dejo de manipular, porque Libra y Venus, cuando están en un nivel de conciencia bajito, funcionan en el modo manipular. Obligar, obligar desde el movimiento pasivo, el lo hago por tu bien, el no te pongo límites, por ahí va. Pues darnos cuenta de que por ahí no estamos siendo valientes, es decir, solenarias, no estamos poniendo la carne de asador, no nos estamos atreviendo a mostrarnos, a ser vulnerables, a decir, mira, yo digo esto y que salga por donde Dios quiera. Y eso es lo que nos están invitando a practicar, no a lo bestia, porque eso sería reacción de una Libra con poca conciencia, ahora os hablo de eso, sino desde el poder personal que una tiene. Si yo quiero esto, pues yo lo digo. Si yo siento esto, pues yo lo digo. Acordaros que Mercurio también está ahí. Entonces, la luna y el nodo sur, luna y nodo sur, están en Libra. Luna y nodo sur nos hablan de pasado. Pasado. Luna y nodo sur nos hablan de pasado. Así que, este clip se nos habla de un movimiento de desintoxicación, de mejora, en el que con nuestro sol en aries vamos a poder mirar al senodo sur, vidas pasadas, donde nuestra alma ha repetido un montón de veces la misma cosa. Y luna, que desde la mirada sistémica es mucho cómo nosotras hemos aprendido a vincularnos con los demás a través de los ojos de mamá. Es decir, cómo mamá se vinculaba con papá, cómo mamá se vinculaba con su mamá, con su papá, con su pareja, es como nosotras aprendimos a vincularnos después. Con lo cual, si nosotras funcionamos desde esa luna, nos estamos vinculando desde el pasado. Desde cómo lo aprendí en el pasado, tal como lo aprendí en el pasado, lo estoy haciendo ahora. Así que, yo veo este eclipse como una oportunidad para aprender a dejar en el pasado lo que corresponde al pasado y atrevernos, nodo norte, lo decía en el vídeo anterior, a atrevernos a hacerlo distinto, atrevernos a hacerlo distinto. Como Venus está en Pisces, una de dos. O estamos sintiendo la conexión con el todo, con la unicidad, con la totalidad, con la aceptación. Que la conexión con el todo es un sí rotundo a todo. Que ya dudo que estemos en eso, porque entonces nos estaríamos iluminando todos. O estamos con la Venus en Pisces de... Estoy recibiendo una dosis de cruda realidad. Que me he estado negando a ver durante, por lo menos desde octubre, septiembre. Porque Pisces me niebla la mirada, me nubla la mirada y yo soy experta en no querer ver lo que no quiero ver. Yo estoy más con lo segundo que con lo primero. Este vídeo va más para los segundos, claro. Los que estemos ahí, yo no me libro. Porque lo primero, pues ya, si estás en conexión con la totalidad y con el sí y con la aceptación, pues ya está hecho todo el trabajo. Aquí tenía escrita el Nodo Sur y la Luna, eso nos habla de cómo nosotros hasta ahora hemos estado vinculándonos con los demás a través de los ojos de mamá. Y cómo ahora ese sol en Aries, ¿verdad? En Aries, el yo, yo, he llegado aquí, he plantado, he sacado la cabeza por la vagina de mamá y ¡pum! He llegado aquí, ¿eh? Cómo yo puedo hacerlo distinto. Porque tengo esa capacidad, pero no desde la reacción, desde el rechazo a lo otro. No estamos rechazando lo otro. Lo otro nos ha servido. Lo otro nos ha dado la vida. Lo otro nos ha ayudado. Hasta aquí ha sido lo que necesitábamos utilizar para, desde aquí en adelante, atrevernos a hacerlo un poquito distinto. En consideraciones familiares y con los ejercicios sistémicos hay una frase que ayuda mucho, ¿no? Que es, por favor, mamá, bendíceme si yo ahora me atrevo a hacerlo un poquito distinto. Y ahí entra ese Aries valiente a hacerlo un poquito distinto. Que, posiblemente, no nos vamos a escaquear del miedo que nos dé salir de ese patrón antiguo, de ese patrón del pasado, que es Luna y Nodo Sur. No nos vamos a poder librar de la incomodidad de salir de ese patrón tomando decisiones. Porque Aries es acción, es fuego, es decisión. Tomando decisiones, hablando, moviéndonos. No nos vamos a escaquear del sentimiento de culpa, posiblemente, ni del de la mala conciencia. Pero cuando trabajamos hacia adelante, el sentimiento de culpa se convierte en un sentimiento que, si lo tomamos con responsabilidad, con comprensión profunda, nos ayuda a seguir hacia adelante llevando lo de atrás en el corazón, pero no en la acción. Esa es la diferencia. Si hacemos las cosas desde el rechazo, desde la exclusión, desde el no te quiero ver, desde eso es malo y te excluyo, vamos a repetir la historia. Si no ahora, se nos repetirá después y después y después, con otros tipos de personajes que se nos pongan delante. Entonces, las cosas de trabajo personal, de evolución, siempre desde el sí, desde el amor, desde el gracias. Y eso es lo que se hace con ejercicios sistémicos, con constelaciones familiares, con este entre. Venus está también en conjunción a Saturno. Venus y Saturno en Pisces, en evolucidad. Pero Saturno, que es el que te deja las cosas claras, está al lado de Venus. Le está diciendo, a ver, Venus, eso que tú estás sintiendo, eso que tú quieres, ese deseo tan grande, esa cosa, es un deseo de verdad genuino, de verdad, es un deseo de verdad genuino, de verdad, te expande el corazón, o más bien estás Venus en Pisces, más bien estás Venus en Pisces, enamorada de la persona o del cuento que te has montado en la cabeza. ¿O estás más bien conectada a eso, a el cuento que te has contado tú durante un montón de tiempo? Esto es un trabajo de honestidad fino, fino, porque muchas veces, muchas, muchas veces, nos cuesta discernir entre lo que realmente es un deseo que te expande y lo que es un deseo que te mantiene vinculada a tu pasado, es decir, a tu, bueno, desde tus patrones, verdad, de pensamiento, de acción, a tu pasado, a tu paz y a tu transgeneracional. No es tan fácil de descubrir, no es tan fácil, pero pista por donde te dé miedo ir, generalmente es por ahí. Es que me da miedo soltar, generalmente es por ahí. ¿Por qué? Pues porque Libra es un signo, es el signo de las relaciones, ¿verdad? Hablan de Libra como el signo de la pareja, ¿eh? Casa 7, ahí, hay que mirar, la pareja, claro, a ver, yo quiero una pareja, me va a costar soltar eso, porque ese es mi deseo, ¿qué? Pero muchas veces ese deseo de hay que tener una pareja, hay que tener, hay que ser siempre políticamente correcta, hay que, ta, 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 todas esas, bueno, patrones de pensamiento que tenemos aquí, muchas veces lo que hacen es restarnos, no nos permiten evolucionar, porque nos estamos quedando en lo que nos da esa relación siguiendo con estos patrones mentales, pero no nos estamos atreviendo, ¿verdad?, a utilizar otros patrones mentales para ver qué ocurre con la relación. ¿Por qué? Porque me da más miedo que la relación se separe que que yo evolucione. ¿Qué? ¿Nos pasa a todos? No pasa nada. Sigo. Preguntas que nos podemos estar haciendo, estas que os acabo de dejar, ¿estoy siendo honesta o estoy funcionando desde el pasado o estoy funcionando desde un impulso genuino que me lleva hacia adelante, ¿estoy siendo valiente o estoy siendo objetiva? Libra es muy poco objetiva, muy poco objetiva. Sí, sí, es la balanza. Pero Libra, para que la balanza esté balanceada, muchas veces pone el foco en que esto esté aquí, esto tiene que estar aquí. Es muy típico de la energía de Libra, eso de no saber poner límites, ¿verdad?, para que la balanza esté balanceada. Entonces, no pongo límites, así el otro siempre está bien conmigo, siempre está bien conmigo, siempre está bien conmigo, siempre baja aquí, siempre baja aquí, siempre baja aquí. ¿Qué ocurre con eso? Es la fórmula más maravillosa para que Libra se separe de sus vínculos y relaciones. ¿Por qué? Porque se tira tanto tiempo, tanto tiempo, sin poner límite ninguno, que eso tiene al final un límite, se intoxica a sí misma por no utilizar los límites desde el camino del medio, con buenas maneras, con explicaciones, con lo que ella necesite, y entonces se llena, se llena y se llena, y explota. Y explota. ¿Por qué? Porque enfrente tiene a Aries. Y cuando una energía de un lado se desbalancea mucho, la otra aparece. Así que Libra tiene mucho de Aries, sobre todo cuando está muy desbalanceado. Si estos dos ejes estuvieran balanceados, sería otra cosa. Pero a Libra, la energía ariana, le da mucho susto. Así que juega a no poner límites, no poner límites, no poner límites, y cuando ya está repleta de no poner límites, le viene la energía ariana a salvar, para descomprimir, y volver a la hora. ¿Sabéis cómo funciona este eje Aries Libra desde Libra? Me imagino que algunas os estaréis viendo en esas. ¿Qué más? Bueno, obviamente este eclipse nos habla de relaciones, pero de todo tipo de relaciones, no solo de pareja, no solo con personas, también relaciones con mi cuerpo, relaciones con mi casa, relaciones con mis mascotas, relaciones con mi trabajo. Es tú, tú con el mundo, tú con cada ósica que tienes plantada en el mundo. ¿Qué? Relaciones con todo. Entonces la pregunta es, ¿tengo que analizar cómo me vinculo? ¿Me vinculo o me ato? La pregunta. ¿Me vinculo o me ato? Porque acordaros, Plutón era de acuario, era de acuario. Vamos a tener muy claro ahora la diferencia, al menos vamos a tener muchos años para practicar, la diferencia entre vincularme sanamente o atarme. ¿Qué? Y este tip set nos ayuda también. Otra pregunta, ¿qué es eso que sabes? Que sabes, es que lo sabes. Si es que lo sabemos. ¿Qué es eso que sabes? que ya se han quemado todos los cartuchos, ya se han quemado todas las velas, ya se han gastado los cartuchos, ya no hay más leña al fuego, ya no arde más eso. Esto ya está consumido. ¿Qué camino has seguido hasta aquí? ¿Qué camino has seguido hasta aquí? Que ya aquí se acabó. Que ya te ha dado todo lo que te podía dar. ¿Cuál es? Tienes que cambiar tu fórmula de trabajar, tienes que cambiar tu fórmula de cooperar o colaborar con la gente en tu oficio, tienes que cambiar la manera que tienes de vincularte con tu pareja, tienes que cambiar la manera que tienes de vincularte con tu cuerpo, con tu salud. ¿Cuál es el camino que ya no da más de sí? Y lo sabes, sabes cuál es. ¿Qué hábitos, qué patrones tóxicos, hábitos también, qué hábitos, qué patrones tóxicos y limitantes sabes que ya por favor tienes que dejar en paz? Te toca soltar. ¿Qué relaciones te toca ya dejar en paz? Dejar en paz. O sea, es la paz que da dejar en paz a alguien. Y os dejo un ejercicio. Ponéis, visualizáis siempre de pie, ojos abiertos, visualizáis ese personaje o ese hábito o ese patrón, pero lo visualizáis con una silueta gris o si sabéis perfectamente qué persona es o qué asunto es, pues lo visualizáis igual. ¿Qué? Y os ponéis de pie y os centráis, ojos abiertos, mirando al personaje que es vuestro síntoma. y le vamos a decir cuando estéis tranquilas, mirándole, siempre mirándole, sin sobreactuar, en neutro, gracias por el tiempo compartido. Gracias por el tiempo compartido. Perdón por el daño que te haya podido hacer. Porque nosotros también le ocurrimos a las personas, ¿eh? Perdón por el daño que te haya podido hacer. Y tú miras como te mira, ¿eh? Hoy te dejo con lo tuyo y yo me ocupo de lo mío. Gracias. Y os inclináis amorosamente, os dejáis ahí, os agacháis, que el otro sienta vuestra gratitud profunda. La gratitud, ¡uh! Es una magia. Que el otro sienta vuestra gratitud profunda. Este ejercicio nos va a ayudar un montón a dejar en paz. Fijaros la diferencia, ¿eh? Deja en paz a esa niña o dejar en paz. Nos va a ayudar a dejar en paz lo que ya no tiene más recorrido en nuestra vida. Y nos va a ayudar a no llevarlo enganchado, tirante. Y eso es dejar en el lugar que corresponde a cada cosa, a cada personaje, a cada vínculo con el que nosotros vivimos en esta vida. y eso es esencial para la vida. Esencial. Si vosotras queréis practicar todo esto que yo hago con vos tres aquí en los vídeos o en el canal de IG, también lo dejo estas cosillas, lo mejor es practicarlo. Así que echar ojos cuando haga seminarios o talleres, os venís y lo practicáis. vale. Y con eso termináis el ejercicio. Podéis hacerlo todas las veces que queráis. En fin, de esto creo que va a ir el eclipse este del día 25 y el eclipse que va a haber en abril, creo que es en abril, pues va a ser un poco más expeditivo, digamos. Si en este nos hemos resistido a soltar, a dejar en paz, a aceptar que esa vela no tiene más mecha, a aceptar que ese camino ya está recorrido y que ya no lo tengo que recorrer más, porque si lo vuelvo a recorrer es de vuelta y es ir hacia el pasado y esta vida siempre va, ¿verdad? en giro y hacia adelante. Si me he resistido mucho en este eclipse, en esta época, a soltar algo que, bueno, nos puede dar mucho miedo soltar estas cosas, pues en el siguiente eclipse los planetas van a estar colocados de tal manera que igual no lo hacemos de forma tan suave como podemos hacerlo, como tenemos la oportunidad de hacerlo en esta. así que nada, espero que este vídeo os ayude, que el ejercicio os sirva y que paséis un buen equinoccio hoy y que el eclipse nos ayude a todos a dar un pasito más en nuestra evolución de la conciencia de la conciencia. Os mando un beso a Dios. Chao. Gracias. 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 Gracias.